Mucho gusto, nos vemos allá, nos sentimos que estamos aquí. Excelente, muchas gracias. Bienvenida, que disfrute. Venga, a disfrutar, se ha dicho. Gracias. Y la Lupita, ¿dónde está la Lupita? Ahí está Lupita. Hola, Lupita, también te sirve. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Eres un niño, ¿verdad? Sí, el mío. Ay, qué bueno. Sí. Mucho gusto. Igualmente, un gusto. Gracias. Bienvenida, me da mucho gusto. Saludos también a Balmore, a él lo sigo también. Por ahí anda, por ahí anda. Ya, sí, allá nos sentimos como que estamos aquí cuando nos vemos. Sí, verdad. Gracias, oiga. Sí, 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 sí. Creo que se ha ido para el otro punto. Voy a ir a ver también ahí. Está bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Vuelve a la Sancho! 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 Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, arriba, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Agita, ya se viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bárbaro!